chicos este vídeo sólo lo hago con el fin de experimentar con los nuevos renders del canal ya que como sabrán antes de introducir una nueva mecánica siempre tengo que hacer pruebas de grabación por lo que este vídeo no es para entretener jajaja sólo les pido que me digan qué tal les parece este formato de vídeo y ya aparte no quiero que me empiecen a decir que porque pongo a poco como render es mi brawler favorito y se acabó también de una vez les aviso que pronto subiré un vídeo sobre nanny según yo ese sería el producto final que me indicaría si los renders son efectivos en ese tipo de vídeos este vídeo no les pediré que se suscriban ni nada de eso ya que sólo quiero meter relleno para que el vídeo no quede tan corto jajaja o no bueno ya me despido porque tengo mucho sueño y me está empezando a dar flojera editar este vídeo cracks y